Al encender nuestras computadoras, antes de que entre a funcionar el sistema operativo, entra a funcionar un sistema mucho más básico. Este sistema trata de comunicarse con nosotros a través de una serie de VIPs. Y no estoy hablando de ese pequeño robotito que todos conocemos, sino que este trata de decirnos un VIP para decirnos que todo está bien y una serie de VIPs continuos para decirnos que va a ser uno de esos días súper largos. ¿De qué vamos a hablar? Pues del BIOS y lo que es el UEFI. El BIOS en sí es una pequeña línea de código que está escrita en una memoria flash adentro de los motherboard de nuestras computadoras. En sí, esta pequeña línea de código se puede reescribir ya que está en una memoria flash varias veces dependiendo del tipo de versión si sale una nueva cada vez. Ok, pero ¿qué es lo que hace el BIOS en sí? El BIOS reconoce los dispositivos de comunicación internos como externos de la máquina para poder ser modificados o dirigidos a través de él. Esto es como reconocer el procesador, la memoria RAM, los discos duros, el teclado, el mouse, el monitor, tarjeta de red y dispositivos USB que pueden ser conectados. Ok, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, como cuando los pilotos de una aeronave hacen un prechequeo antes del vuelo para saber qué dispositivos están funcionando correctamente, el BIOS tiene lo que se le llama el POS, que esto es un chequeo de todos los dispositivos si están funcionando correctamente. Si no están funcionando correctamente vamos a oír eso que les dije al inicio, lo cual nos dice que no podemos proseguir. Y tenemos que chequear si no hay un tipo de memoria RAM desconectado o algún otro dispositivo mal conectado para ver si esto puede arreglar el problema si todo sale bien solo vamos a oír un pip lo cual nos dice que podemos proseguir en sí, el BIOS ya se está volviendo obsoleto por lo cual tuvieron que sacar una nueva versión de él que en el 2005 la llamaron UEFI esta tiene muchas ventajas sobre lo que era el antiguo BIOS una de ellas es su interfase ya que es mucho más gráfica y dinámica que la anterior que era una horrible pantalla azul que todavía se pueden acordar como esos tipos de pantalla azul de errores otra de sus grandes ventajas es que al iniciar las computadoras tienen mucho mayor seguridad contra el ataque de posibles malwares otra de sus ventajas es que tiene arranques mucho más rápidos y regresos de hibernación mucho más rápidos también su última ventaja es que puede manejar particiones mayores a 2.2 terabytes que el antiguo no podía y este puede manejar ahora hasta millones de terabytes en sí, también tiene la capacidad de utilizar 64 bits y poder trabajar en par con el antiguo BIOS ok, llegamos al final del video espero que les haya gustado por favor denle un like dejen sus comentarios en la parte inferior y suscríbanse al canal esto fue Checklist y nos vemos